Un malagueño del siglo XXI ilustrando a otro malagueño del siglo XVIII. Juan de Aragón fue elegido para crear un cómic sobre el militar español Bernardo de Gálvez con motivo de una exposición organizada por la Casa de América en Madrid. Un cómic sobre un malagueño que ha sido reconocido por los Estados Unidos como ciudadano honorífico por su papel en la Guerra de la Independencia. Yo me dedico a la ilustración histórica, sobre todo del ejército español, durante varias épocas, sobre todo del siglo XVI, XVII y XVIII. La figura por la cual se consigue que los americanos revolucionarios de las trece colonias consigan la independencia de Gran Bretaña. Fundamental para que George Washington consiga la victoria de la Guerra de la Independencia. El cómic se ha regalado a los escolares que han visitado la exposición en la Casa de América en Madrid. El libro es un pequeño resumen con las escenas más destacadas de su vida. La vida de Gálvez es una auténtica novela, da para una novela, porque tiene muchísimas aventuras, un montón de sitios y además una historia real, que creo que es lo mejor de todo. En el entorno de la Catedral de Málaga hay una placa que recuerda al militar y agradece el apoyo de España en la Guerra de la Independencia. Así nos lo indican desde la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez de Málaga, que consideran que el cómic de Juan es una buena herramienta para difundir esta figura. La obra que ha hecho Juan Aragón ha sido una obra muy meritoria, muy oportuna. Precisamente en un nuevo cómic está trabajando la Asociación, que también está intentando que la exposición de la Casa de América recale en Málaga y después vaya de gira por Estados Unidos, donde han conseguido que un retrato de Bernardo de Gálvez esté colgado en el Senado.